Estamos en la ley del mar y vamos a comprar. Hay pocas ofertas. Uh, 16 pesos el atún. Tostadas. Tostadas. Pura tomate, sopa, aceite y harina. Pollito. Uy, esta caro. 91. No, me conviene comprar pollo. Galletas marías, la leche entera, Lala. Un poco de $1,90. Mmm. ¿Te gusta? Sí. Yo prefiero el bule grande. Lo venden en la Walmart. Este es un lugar de mis favoritos. Porque siempre huele bien hermoso. A fabuloso. Ay, ay, ay. Huele a jabón. Ojalá sí oler a mi casa. Mmm. Ay, qué rico en el sueño. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Yo quería mi guía. No hay internet. Ay, 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 ay. Tengo que ser así. Suco, suco, suco. Suco. Paquetazo. Mmm. que rico huevos, ahora si hay huevos plantas marchitas que triste jugos yo prefiero jume sabor a manzana roja muy bien vamos a ver si en esta tortillería hay tortillas pero de harina recién hechas veamos a ver vamos a ir por acá asco fruta muy bien vamos a traer un poco de pepinos no gracias muy lechuga si quiero sandía también quiero vamos por una misión completada chicos ya tenemos la tortilla de harina si hubo milagro plátanos listo misión cumplida quisiera ir por helados pero estoy enferma tengo gripita ropa interior brasieres que nunca usarei más brasieres ropa interior de mujer mayor sabritas sabritas hay mucha gente está buena